Sí, como vuelvo a decir, estamos promocionando nuevamente nuestro evento, la cuarta edición de la Peña Solidaria. Y bueno, en este caso agradecidos de los espacios que nos brindan y bueno, comentar un poquito en qué va a consistir. Ya que todos saben, incorporamos una exposición y muestra en la Peña. Este año hemos hecho un acuerdo con el Centro Comercial de la Ciudad de Crespo, que ellos nos van a dar una mano para vender, están acá en la ciudad, para que puedan asistir a los comercios de Crespo, que la idea es expandirlo cada vez más. Así que están todos invitados para que puedan asistir y que este evento se haga cada vez más grande, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué fecha se va a estar realizando esto? Bueno, se va a realizar 9 y 10 de febrero, ahora, o sea, dentro de un mes, poquito. Y bueno, va a ser en el Polideportivo de General Ramírez, en la parte de camping sería, en el predio de atrás, ¿sí? Y ocupamos también una de las canchas del Polideportivo. ¿Quiénes se reúnen en Ramírez para organizar todo esto? Porque ayer me decías que son un grupo muy reducido por el momento. Exactamente, sí, arrancamos, somos cuatro chicos nomás, Lucía, estoy yo, está Christian Lamagne, de Ian Wolf. Las cuatro caras visibles serían del evento, pero tenemos en nuestra espalda, tenemos mucha gente que nos ayuda cuando a la hora de hacer prepista, a la hora de colocar carteles, de pintar, de trabajar en el evento, tenemos un grupo aproximado de casi 50 personas. Pero sí, siempre estamos nosotros armando todo y somos poquitos y se hace pesado, pero bueno, uno lo hace con el corazón, así que al ser algo solidario nos gusta hacerlo. Y venimos trabajando bien, gracias a Dios, venimos creciendo más para lo que nosotros pensamos, venimos creciendo mucho. Siempre gracias a Dios nos acompaña el tiempo, que es un factor muy importante. Y este año queremos incorporar un día más para poder hacer una pizza gigante, como ya todos sabrán que hicimos una prueba en diciembre. Este año el 9 y 10 va a ser. El 9 va a ser la Peña Soledaria tradicional, como se hace siempre. De la mano va a estar el concurso de pizza a la parrilla. Y el domingo a la tarde se va a estar realizando el segundo día de Peña. Y de la mano de esto se va a estar realizando la pizza gigante en el mismo periodo para que la gente pueda ir viendo cómo se va haciendo esta pizza, todo el proceso que lleva. Y una vez que esté terminada se va a repartir entre la gente que está ahí sin ningún costo. Lucía, y esto es una Peña Soledaria, pero para recaudar, ¿para qué institución? Bueno, este año se eligió colaborar con lo que es Pequeños Gigantes, una asociación de neurorehabilitación y en quinoterapia de Ramírez. Entonces, hace poquito que ellos están un año, será que están trabajando en su predio. Y bueno, lo que ellos quieren es hacer un picadero, que esto sería un galpón semidescubierto para ellos poder realizar lo que es equinoterapia con estos chicos, ¿sí? Habiendo mucho sol o lluvia, ¿sí? Porque, bueno, pongamos... Hay que tener en cuenta que por ahí son chicos que tienen capacidades especiales y demás. Y no pueden estar al aire libre, o sea, con mucho viento, mucho sol, ¿sí? Entonces, bueno, lo necesitan. Bueno, Pablo, comentanos cómo va a ser el programa previsto para esta eventualidad. Sí, bueno, te voy a comentar un poquito la carterera para el sábado. Vamos a contar con la presencia de los de Cualeyán, Paula Rosa, Romero y Terruñeros. Va a estar Beto Canez, su conjunto. Luciano Maspi, de Concepción, del Uruguay. El Vasco, Zuluaga y su conjunto, que son un grupo de Gualibaychú. Y cerramos con el ballet infantil de Nuevas Raíces. El domingo contaremos con la bandita del Vais. Las voces de Montiel va a estar Pocho Gaitán. Y terminamos también la familia, la gran familia del Vais, el ballet. Y un grupo de unas chicas que son de Santa Fe, que se llama Turmalina, que están arrancando y suenan muy bien. Va a haber una cartelera bastante interesante. Artistas muy de renombre, así que la gente puede disfrutar. Y va a estar muy lindo. Te voy a comentar un poquito el tema de las entradas. El sábado se van a estar vendiendo las anticipadas a 120. En Puerta van a estar 150. Y el domingo se cobra solamente en Puerta a 50 pesos. Y si no, la gente puede adquirir el combo de los dos días a 150 pesos. Muy accesible. Por supuesto. Exactamente. La idea es que la gente asista. Como nosotros siempre decimos, más allá de colaborar, nosotros lo que venimos trabajando es para que sea un festival bueno y la gente que pague una entrada, aparte de colaborar, pueda disfrutar de un buen espectáculo. Bueno, Lucía, ¿querés agregar algo más? Bueno, agregar que el sábado, 9, mayores de 16 pagan. Sí. Y el domingo, mayores de 12. Por ahí, en una familia con chicos, está buena la propuesta para que sea accesible y que todos puedan disfrutar con familia. La idea también por ahí, el sábado, los 16 años, es captar un poquito a todos aquellos adolescentes que por ahí, antes de ir al boliche y quieren hacer alguna previa, la idea es invitarlos a que asistan a la peña, que se sumen a esta propuesta, que es algo muy lindo y aparte tiene que ver mucho con nuestra cultura. ¿Algo más? Bueno, lo que es estacionamiento, el día sábado y domingo se les estará dando a la comisión de policía, ¿sí? De General Ramírez. Así que ellos, bueno, van a estar organizados en todo lo que es estacionamiento y, bueno, colaborando con ellos también. Bueno, reorganizados están. Sí, la verdad que sí. Venimos muy bien y siempre tratamos de pulir todos los detalles porque es lo que hace siempre a un evento que sea cada vez más grande, los detalles y estar pendiente de todo y que salga todo bien. ¡Gracias!